Un proyecto que se aprobó en Pérez Celedón podría replicarse a otros cantones de la zona sur en una iniciativa que emprendería el Instituto de Desarrollo Rural, el INDER. Roberto Carranza, director regional de Senasa, indicó que el cantón generaleño ya se aprobó un proyecto de 120 millones de colones para el mejoramiento de unas 50 queseras artesanales, recursos que provienen del Fondo de Transferencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta iniciativa permitiría mejorar aún la producción que actualmente se realiza. Este proyecto también quiere implementarse en unas 200 queseras artesanales en otros cantones de la zona sur. Hay mucho interés por parte del INDER de apoyarlo y extenderlo a toda la región brunca y llegar a unas 150, 200 queseras artesanales con leche pasteurizada. Eso sería una revolución en el sentido de que la leche no pasteurizada, los productos lácteos, son la principal causa de diarreas de tipo alimentario que hay en la región. El funcionario indicó que en el INDER actualmente están llevando a cabo los estudios correspondientes para definir si se puede concretar este proyecto. Están haciendo los primeros estudios, yo ya les pasé el documento, el sábado, sí, creo que fue el sábado, tuve una reunión con el licenciado Chanto, que es el presidente, don Álvaro, y don Álvaro me dijo que sí, que él estaba presupuestando para el próximo año. Hay mucho interés de la gente de San Vito, Buenos Aires y Corredores de ampliar el proyecto en aquella zona. Carranza indicó que mejorando el sistema de producción se mejora lo que la población consume y con condiciones idóneas. Yo calculo que nosotros tendríamos unas 3.000 diarreas por contaminación de productos lácteos al año en la región y que cada una de esas le cuesta a la Caja Constituyente de Seguridad Social alrededor de 400 a 500 dólares la atención por el médico, por la atención, por las medicinas, por los días de capacidad de las personas. Sumando todo eso son alrededor de 400 a 500 dólares según estudios de organizaciones mundiales. Y eso aparte de que vamos a disminuir prácticamente el número de diarreas va a significar un fuerte ahorro para lo que es el servicio de salud. En Pérez de León se espera pronto arrancar con el proyecto y en los demás cantones esperarían a que se presente la iniciativa.